Muy buenas tardes chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque por supuesto hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Vamos a hablar un poco de Laportao y un poco de Pedri, Dembélé y el Paris Saint-Germain. Venga, vamos a ello. Bien, vamos a comentar un poco la última hora sobre lo de Pedri, lo de Ousmane Dembélé y el Paris Saint-Germain, que ayer saltaba el bombazo de que, bueno, el PSG estaba dispuesto a pagar la cláusula de Dembélé. Hay que recordar que la cláusula de Dembélé hasta el 31 de julio es de 50 millones de euros, los cuales 25 millones serían para el jugador y 25 para el Barcelona. Es decir, es jugoso para Ousmane Dembélé llevarse 25 millones más lo que le pague el Paris Saint-Germain y todo. Es jugoso y el Basak tiene miedo. Hoy decían que Deco ya había advertido a la Junta Directiva sobre esta cláusula y el riesgo que tenía. Hoy las informaciones que salen son un poco, bueno, que tranquilizo un poco, ¿no? Según Sport, ¿vale? Luego ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa, pero dicen que Dembélé se mantiene firme con la idea de que quiere seguir en el Barça. Ousmane Dembélé hace un mes hizo un vídeo de él sobre una entrevista que dio, donde decía que estaba muy a gusto en el Barcelona, que amaba el club, que quería continuar aquí, que estaba muy a gusto, muy cómodo. Y, hombre, la idea es que él pueda continuar, que quiera continuar. Porque es lo que él ha dicho. Hace muy poco, hace un mes menos, le comunicó al Barça que no iba a ejercer ni a ejecutar esta cláusula que tenía de 50 millones. ¡Qué tranquilos! Por eso el Barça relativamente está tranquilo, porque el propio Dembélé les comunicó eso. Ahora bien, de lo que tú comuniques, a lo que tú digas, a lo que luego pase, nunca se sabe. Yo no me fío. Yo si tuviese que poner la mano del fuego por Ousmane Dembélé, yo no lo haría. Yo. Porque al final, don dinero es don dinero. Y cuando le están ofreciendo tanto, nunca se sabe. El Barça cree que no, que el PSG está apretando, pero que el jugador parece que quiere continuar. Aún así, dicen que hay tensión en el Barça hasta el lunes. Porque al final, mira, si luego vienen y te pagan esa cláusula de 100 millones de euros, pues te llevas 100 millones de euros. Que te da rabia que Dembélé se vaya, porque cuando está bien y no se lesiona, es un jugador que es diferencial y tal. Por supuesto que sí. Pero si por lo menos te viene el PSG y te deja 100 millones de euros, pues mira, está muy bien. Por ejemplo, claro, si ahora mismo se escapa por 50 millones y tú solo recibes 25 millones, pues da mucha rabia. Y más sabiendo que es el PSG. Y más sabiendo que es el PSG. Por eso el Barça espera que, por lo menos, esperen hasta el 1 de agosto, donde ellos ya tendrían que negociar con nosotros. O bien pagar los 100 millones o negociar con nosotros. Yo pienso que el Barça no quiere que se escape ahora por esta cantidad, pero yo no descartaría que si viene el PSG con 70 millones de euros, el Barça venda a Usman Dembélé, no lo descarto. No lo descarto. Os llevo diciendo, creo que todo el verano, la sensación de que el tema de Dembélé, cuidado. Os lo vengo diciendo todo el verano. Lo podéis buscar. Porque yo creo que, bueno, al final, es un jugador que sí que podría salir. Que el Barça no quiere que se vaya, que Xavi no quiere que se vaya, pero repito, esto también depende un poco de las circunstancias y de cómo se va dando el mercado. Pero bueno, dicen desde el Barça que la idea de Dembélé es continuar en el club. Pero hasta el lunes, nervios. Tema Pedri. Lo de Pedri, al igual que ayer os dije que lo de Usman Dembélé nunca se sabe. Lo de Pedri, yo sigo pensando que es imposible que se vaya al PSG este año. Me mantengo. Imposible. Que esto es fútbol y, bueno, vamos a poner un 99,9. Vale. Pero, en fin, y según dicen hoy, ni Pedri quiere irse al Barça, ni Luis Enrique ha exigido su fichaje. Las conversaciones desveladas por PSG Community, según el Sport, se remontan a meses atrás cuando el técnico asturiano aún no había fichado por el PSG. Esto es lo que están diciendo, pero que a día de hoy Luis Enrique no ha exigido su fichaje. ¿Qué le gustaría? Le gustaría. Evidentemente, le gustaría estar con Pedri allí, le gustaría contar con este futbolista que lo conoce muy bien de la selección española. Pero que... Y lo más importante ya, mira, incluso si Luis Enrique lo quiere. Es que no es lo importante. Ni que el PSG lo quiera. Es que no es lo importante. O sea, lo importante, siempre lo digo en todos los fichajes, es lo que quiere hacer el futbolista. Escofrecen 110 millones. Si el jugador no se quiere ir, no se va. Y si el jugador se quiere ir, se va. Es así de sencillo. Aún así, el Barça, muy tranquilo con Pedri. El Barça niega que haya ninguna cláusula temporal como ayer estaban informando de 110 millones de euros. El Barça niega esta información y el Barça dice que la cláusula de Pedri es de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Si el PSG quieren a Pedri, 1.000 millones de euros. O tienen que negociar. Pero el Barça no quiere que se vaya, Xavi no quiere que se vaya bajo ningún concepto y Pedri no se quiere ir. Es clave, es importantísimo en el Barcelona. Es presente y es futuro. Yo lo veo imposible. Por lo cual, Pedri dice que no al PSG, rechaza rotundamente irse y la gran pregunta es ¿qué hará Ousmane Dembélé? En fin, y vamos a hablar un poco de la porta de una entrevista que yo también en las últimas horas, donde también le han vuelto a preguntar sobre Kylian Mbappé. Y dice, he leído algo, pero en estos momentos nosotros no podemos afrontar un acuerdo como ese. Es un gran jugador, por supuesto, pero ahora mismo nosotros estamos mejorando nuestro equipo. Pero no nos lo podemos permitir ahora mismo. Evidentemente, Mbappé es un gran jugador, evidentemente es uno de los mejores del mundo, evidentemente a cualquier club del mundo le gustaría contar con Mbappé. Pero es que el Barça no puede permitirse, uno, una operación que vamos a poner que como bajo el PSG lo deje salir, vamos a ponerlo como mínimo. 150 millones de euros, el Barça no puede pagar 150 millones, más todos los bonos que hay que pagarle, más el salario, es imposible. El Barça no puede. Ya en su día cuando sonó esto ya os dije que no era posible, que no era posible. Y la porta, me alegro que salga al paso de esto, de que algo ha leído, pero que no nos lo podemos permitir, que estamos mejorando el equipo como se puede, que tenemos una enorme plantilla, que no hay que preocuparse si Mbappé ficha por el Madrid, evidentemente. Tenemos que mirar para nosotros mismos y se acabó. Pero, que aún así no nos lo podemos ni permitir ni nada. Es imposible, por mucho que queramos, por mucho que nos gustaría estar ahí, evidentemente nos gustaría poder competir por estos fichajes, pero... La porta descarta ir a por Mbappé porque no podemos. Así de sencillo. Así que, en fin, hasta aquí estas noticias. Os actualicé un poco sobre el tema Pedri, que, bueno, imposible que se vaya. Sobre el tema de Ousmane Dembélé, que es la gran pregunta, a ver qué sucede, a ver qué pasa con Dembélé. Y lo de Mbappé, que la porta cierra las puertas y asume que, ahora mismo, en el momento que estamos económico, afrontar un fichaje como el de Mbappé es prácticamente imposible. Así que, en fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Ya sabéis, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!